Esto le pasó al sicario del cartel de Sinaloa que mató al hijo del Chapo. La muerte de Edgar Guzmán ha sido uno de los momentos más difíciles en la vida para el narcotraficante. Edgar había muerto en un ataque aparentemente por confusión. Escuchemos la historia de su trágico final. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El día 8 de mayo de 2008, el hijo mayor del narcotraficante mexicano el Chapo Guzmán, de nombre Edgar Guzmán López, fue asesinado por una ráfaga de más de 500 disparos. Según las crónicas locales, lo asombroso de su historia es que habría sido el propio cartel de Sinaloa el que causó la temprana muerte del joven que tenía en ese momento 22 años. Edgar Guzmán López acaba de iniciar su incursión en las operaciones del tráfico de drogas en las que su padre llevaba tiempo participando. El medio La Razón rescata un relato recopilado por el periodista Miguel Ángel Vega en su libro El Tixer. Según Vega, en el asesinato habría sido acudillado por errores de cálculo de la célula de inteligencia del cartel, dado que sus operaciones apenas se iniciaban. El ataque se registró a las 20 y con 50 horas en el estacionamiento del City Club, ubicado en el Boulevard Universitarios, casi esquina con Boulevard Enrique Sánchez Alonso. Según testigos, los agredidos se encontraban platicando en el estacionamiento del centro comercial, cuando sobre el Boulevard Universitarios arribó un comando armado conformado por al menos 20 gatilleros que viajaban en 5 camionetas, las cuales quedaron entre 5 a 8 metros de distancia. De los vehículos descendieron al menos 20 sicarios portando chalecos y armas largas e inmediatamente se escuchó un fuerte estallido y se observó una bola de fuego en un anuncio que se encontraba en la pared superior del centro comercial. Se trataba de un bazucazo. Segundos después, el lugar se convirtió en una zona de guerra en la cual se dispararon más de 500 balas que mataron al instante a dos de los cuatro jóvenes, mientras que otro quedó malherido y uno más corrió hacia la tienda para protegerse. A quien los gatilleros le dispararon en repetidas ocasiones, dañando al menos 23 vehículos estacionados y las cortinas del centro llantero de esa empresa. En su huida, el joven quedó herido y dejó rastros de sangre. Hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Los sicarios abordaron los vehículos y huyeron a toda velocidad, sin que lograran ser detectados por los cuerpos de seguridad. Una mujer que cargaba a un niño y se dirigía a su vehículo después de hacer varias compras, quedó en medio de la balacera, al igual que varios clientes que se disponían a arrancar sus unidades. Los cuerpos de seguridad cordonaron la zona y los peritos recogieron más de 500 casquillos. Todos estos hechos y sumados a los recientes se suman a la violencia que azota en Culiacán desde el pasado 30 de abril, producto supuestamente de una lucha entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y que ha arrojado en estos días decenas de muertos. Algunas hipótesis manejan la idea de que el ataque estaba dirigido hacia un joven apodado El Guacho, el cual fue condenado por el mismo Chapo Guzmán y debía ser ejecutado por una célula de sicarios. De acuerdo con el diario La Razón, Jesús uno de los integrantes del brazo armado que protegía a Guzmán y quien sobrevivió a la atentada habría contado tiempo después que los sicarios del cartel de Sinaloa se habían confundido en el contexto de la disputa contra los Beltrán Leiva. De acuerdo con este testigo, todos los que participaron en el ataque habrían terminado muertos. Gracias a esto decidió salir de la organización, aunque se maneja la hipótesis de que haya podido ser una confusión. A través de diversas fuentes como la esposa de Edgar Guzmán, Frida Muñoz, se ha llegado a la hipótesis de que el cartel de los hermanos Beltrán Leiva, un grupo en ese momento que era rival del cartel de Sinaloa, hayan podido ser los responsables. La ciudad quedó sin flores. Esta historia ya la hemos contado varias veces en este canal. Tras la muerte del primer hijo del Chapo Guzmán, el narcotraficante habría organizado un mega funeral en donde ordenó comprar todas las rosas de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con varios medios... Pillo Rivera habría tomado esta historia como base para crear el corrido llamado 50 mil rosas. 50 mil rosas se vendieron en Culiacán llegando el 10 de mayo listos para celebrar, pero unos días antes se nos fue Edgar Guzmán. El montonal de rosas a ninguna madre enviaron, todas fueron para un hombre que siempre respetaron, narra el corrido. El narcotraficante ha declarado que la muerte de su hijo fue uno de los momentos más difíciles de su vida, en ese episodio que él recuerda como el más doloroso, uno de los más dolorosos en su vida, cuando le mataron a su hijo. Dice Mónica Ramírez, una criminóloga que elaboró su perfil criminológico, tras su captura en 2016 y cuyo testimonio fue compartido en el medio Marquesina. Frida Muñoz Román, vida del hijo del Chapo, dio a conocer en su momento que las personas que terminaron con la vida de su marido eran sicarios de los del tranleiva. Ella misma se encargó de identificar el cuerpo. Dejó en la orfandad a una pequeña de apenas dos años de edad. Por su parte, Griselda López Pérez, madre de Edgar Guzmán y primera esposa del Chapo, aseguró que no era culpa de su hijo estar relacionado al cartel de Sinaloa, situación que desencadenó en su muerte. La exesposa del narcotraficante mexicano comentó que se encontraba cansada de que se le señale a sus hijos como narcos. Asimismo, añadió su tristeza por el fallecimiento de su hijo debido a los conflictos entre los distintos carteles del narcotráfico en México. He perdido un hijo por las guerras que provocan, comentó Griselda López. Fue a mediados de la década de los 80 que Joaquín el Chapo Guzmán contrajo nupcias con Griselda, a quien también se le conocía como Carla Pérez Rojo. Pocos recuerdan que fue detenida en 2010, apenas un par de años después del asesinato de su hijo, pero poco tiempo después recuperó su libertad. La autopsia del hijo del Chapo, de acuerdo con la información del portal Noroeste, fueron miembros de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República los que se encargaron de hacerle la autopsia al hijo del Chapo, Edgar Guzmán López. Después de que se le practicara la autopsia a Edgar, lo cual también se les hizo a sus acompañantes César Ariel Loera y Arturo Mesa Casares, el cuerpo fue entregado a sus familiares y después trasladado a la conocida funeraria de Culiacán, Sinaloa, que como se mencionó anteriormente, se quedó prácticamente sin flores ese día, monumento funerario. Los restos de Edgar Guzmán López descansan en la localidad de Jesús María, en Culiacán. El sanguinario Capo no escatimó en gastos y mandó a construir una lujosa tumba para su hijo. Se trata de un lujoso mausoleo con varias comodidades, aire acondicionado, baños, vigilancia a las 24 horas y múltiples habitaciones. Es un complejo de dos pisos con acabados residenciales y rejas de seguridad, en donde también reposan los restos de Arturo Guzmán Loera, hermano del narcotraficante. También hay un cenotafio o monumento funerario que cuenta con iluminación, una cruz enorme y tiene grabadas las iniciales de las víctimas de aquel enfrentamiento, EGL, CLG y AMC. Allí se puede leer también, siempre los amaremos, indica el heraldo México. El mausoleo está ubicado en una villa conocida como Jesús María, en el municipio de Culiacán y está valorada en más de 1.200 millones de dólares, pues cuenta con cinco edificios, cada uno destinado para un miembro de la familia Guzmán Loera. Así que como cada año, a pesar de que el Chapo Guzmán se encuentra pulgando cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, como ya es costumbre en estos lugares, la familia Guzmán Loera le rindió homenaje al único hijo muerto del capo. Hay muchas hipótesis frente a la muerte del hijo del Chapo Guzmán, que si los Beltrán Leiva, que si el propio cartel por confusión. Según relatos de investigadores, el macho Prieto y sus pistoleros fueron quienes asesinaron a Edgar Guzmán. Fue un narcotraficante mexicano de alto rango, líder del cartel de Sinaloa, una organización criminal transnacional mexicana. Trabajó como jefe de sicarios del cartel bajo la tutela de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Según la serie del Chapo, el macho Prieto se hizo responsable de su error, pero el Chapo le perdonó la vida, pese a lo mucho que le afectó la muerte de su hijo. Según informes, el macho Prieto resultó muerto en un tiroteo con infantes de la Marina Mexicanos en Puerto Peñasco, Sonora, el 18 de diciembre de 2013. Las autoridades de Sonora confirmaron que el tiroteo, que ocurrió alrededor de las 4 a.m. de ese día, dejó un total de 5 muertos y 3 vehículos incinerados. Esta es una fotografía de Gonzalo Insunza, el macho Prieto, junto con el cantante Chalino Sánchez, un cantante de narco corrido que fue asesinado el 6 de mayo de 1992. Y a Frida Guzmán, la única hija de Edgar Guzmán con Frida Muñoz. Frida Guzmán, la neta del Chapo es cantante e incluso se le vio participando en el programa Tengo Talento, mucho talento. Esto ha sido todo, cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.